Hoy te enseñamos el tren de merengue Cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua 7 y Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Ahora al lado Tiki tiki boom Tiki tiki boom Y tiki tiki boom Tiki tiki boom Lado y Tiki tiki boom Ahora vas a dar una vuelta Tiki tiki boom Ajá Y policía Giro Tiki tiki boom Policía Tiki tiki boom Tiki tiki boom Ahora se acabó Se acabó Ahora vasito adelante De lado Y hombros Taratarataratarata Se acabó Se acabó Quedó Toca chica Que chica Cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Que agua Que mono Giro Giro Se acabó Policía Se acabó Quedó Pa' 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 Adelante Que chica Tiri 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 Que bobo Que chica Que chica Que chica Tiri tiri tiri